Este ventilador me está alborotando el pelo. Hola, buenas noches. Nunca me está dando cábala aquí atrás. Hola, hola. Hola, me escuchan. No me escuchan, nadie me contesta. Hola. Hola, hola. Hola, me escuchan. Buenas noches. Le voy a cortar. Ok, gracias. Ahorita verifico. Déjenme ver, permítanme que no se quise. Gracias. Gracias. Y ahora me escuchan bien. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. ¿Qué oye? Hola. ¿Qué oye? Muy bien, clarito. Ok, gracias por contestar. Ay, gracias. Te apagó. No, por eso me vine para abajo. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio ya a nuestra primera clase de la sección número tres. Esta correspondería a la sección nueve, ¿ya? Ok. Ok, Jennifer, no hay problema. Bien, bienvenidos. Feliz inicio de semana. Esta semana no la vamos a sentir, creo yo, porque ya, pues, el viernes estaríamos saliendo de vacaciones. Y vamos a ingresar, para terminar la sección número cuatro, el día, creería que nos toca entrar el once, ¿verdad? Martes once. No sé, yo no sé si me logran ver a mí en mi cámara, porque yo veo una, un fondo azul. Sí, tiene un fondo azul, ajá. Sí, tiene un fondo azul. Como una mancha, ¿verdad? Pero es el de la empresa. Es el lobo de la empresa que se ve como cortado, quizás porque no tengo fondo atrás. O sea, porque queda como... Como un círculo. Ajá, es un círculo azul, porque no estoy en la pared blanca de fondo, sino que no tengo nada, es aire. No tengo fondo atrás, por eso se ve así. Sí, pero sí me veo yo. Sí, vea. ¿O no? Oscuro, pero se ve. Sí. Mejor lo voy a ver si lo puedo quitar, déjeme ver. No. ¿Vay? Una gran luz, ven ahora. ¿Vay ahora? ¿Ahora sí? Sí. Ah, va, chivo. Bien. Ahí se ve mejor. Ahí se ve. Ya me veo mechuda, porque me está dando el ventilador, pero es que qué calor está haciendo usted. De veras que hoy sí que, qué terrible ha estado con su día, ayer y ahora. Creo que ya es hora de la familia. Salor es pasillo. Exageradamente. Y ahí arriba en la oficina no tengo ventilador y los únicos cuartos con aire y hasta ahora la gente ya está buscando dormir. Si se me saca, si me pongo a dar clases en el cuarto, ahorita. Bueno, buenas noches. Nada más recordarles. Buenas noches. La última semana que vamos a recibir clases, la otra vamos a irnos de vacaciones y entramos pues el 11 de abril. Recordarles que hay que dejar todas las actividades terminadas de esta sección. Son tres, si no me equivoco, ya vamos a revisar la plataforma para que por favor vayamos a tener ese cuidado de que ya tipo jueves y viernes eso vaya quedando terminado porque en vacaciones no nos vayan a estar regañando y nos vayan a estar interrumpiendo nuestro descanso porque no lo hemos hecho los laboratorios. Hoy empezamos la sección número tres ya que corresponde con la clase número nueve. Llevamos ocho clases. Hoy ya vamos a terminar la tercera semana, o sea que vamos a finalizar con más de la mitad del diplomado que corresponde a cuatro semanas. Así que. Ok, gracias Alan. Ahí ya están y me van a completar una plataforma. Muy bien, los que ya hayan hecho la sección tres, no hay problema. La plataforma pueden adelantar con el material que se les va brindando dentro de la plataforma. Voy a compartir porque ahora vamos a comenzar. Déjenme ver si puedo mostrarles. Permítanme. Lo que vamos a trabajar en esta sección para que quedemos como al día de toda la información. A ver si puedo por aquí. Ok. Aquí está. Vaya, veamos acá. Estaríamos. No, esta es la sección tres. Esta ya la finalizamos. La do ya la finalizamos. Esta es la que vamos a trabajar. La sección número tres. Me confirman si alguien me levanta la mano que estamos viendo la plataforma. Para que me confirmen. Una Marcela. Gracias, María. Dice que sí. Hola, sí, sí, se ve. Sí, se ve la plataforma. Eso la logro ver a usted y a David. Gracias, gracias. No, pero está bien. Está bien, está bien. Sí, se ve. Se ve ahí. A Francisco lo veo. A Daniel también. Gracias. Bien. Estamos en esta sección iniciando acá. Con el objetivo de la sección, el primer, bueno, este ya lo vimos, este ya lo adelantamos, gracias a Dios, el social media de marketing, no sé por qué está en esta sección repetido. Ya lo vimos en la semana pasada. Aquí vamos. En marketing conversacional, aquí hay un laboratorio, miren, el laboratorio siete que hay que hacerlo. Vamos a ver plan de implementación de marketing conversacional. Vamos a hacer un laboratorio ocho. Vamos a ver estrategias de conversión. Y aquí está el laboratorio nueve. Con eso, básicamente estaríamos terminando la sección, pero yo acá, en las clases, yo tengo, así, sí, la nueve y diez tienen unido. Lead Nutrient también, que Lead Nutrient no aparece aquí, lo vamos a ver. Y la doce y la trece, que también vamos a ver, es marketing y acción de Inbound Marketing. Solo vemos marketing, las acciones del Inbound Sales, perdón, las vemos, las otras viniendo de vacaciones. Y creo que vamos a agregar, si no me equivoco, solo quiero verificar algo de la sección cuatro. Es que algunos temas son algo largos. Aquí quiero ver que hay una sección cuatro. Ah, el tratamiento de leads, ajá, vamos a ver. Este lo vamos a ver después de vacaciones. Aquí estaríamos viendo cómo crear una estrategia Inbound, el Lead Nutrient, Laboratorio Diez, es marketing. Ajá. 13, 14, 15, 16, son los que vemos en la sección cuatro. En la sección cuatro, acciones de Inbound Sales, ok. Estrategias orientadas al cliente, que están en la misma presentación, y cómo crear una estrategia Inbound. Y son uno, dos, tres laboratorios y uno final. Ok, bien, vamos bien con los tiempos, la verdad es que vamos súper bien. Ahorita solo chequeo las presentaciones. Esta está junta. Bien. Ahorita les presento lo que vamos a ver ahora. Ahora. Bien, ¿cuál es el objetivo de la sección? Aquí está. Al finalizar esta lección, los participantes sabrán cómo mejorar la relación con la audiencia y acompañarlos de todo el viaje del comprador. Para eso vamos a hablar un poco sobre marketing conversacional. Primero empezaríamos viendo el concepto del marketing conversacional. ¿Qué es en realidad el marketing conversacional? Según lo que aparece acá en la pantalla, estamos viendo, es una nueva dimensión del marketing digital. Esta está basada en la interacción de las marcas con los usuarios de una manera espontánea a través de diferentes plataformas de mensajería y chatbots como los messengers, los whatsapp y o conversaciones. En el caso de las conversaciones de marketing, pues ya sabemos que, bueno, voy a preguntar mejor. ¿Quiénes han oído de los chatbots? ¿Alguien ha oído de los chatbots? A ver. Creo que buenas noches. Perdón. ¿Qué ha escuchado de los chatbots? ¿Ana Marcela? Sí, son los que usan hoy en día la mayoría de bancos, las AFP. Bueno, yo solo a ellos se los he visto porque lo he usado. Ajá, lo ha usado. ¿Ha sido usuaria usted, digamos? Sí. Ok, vamos a ver qué nos dice Ana Georgina. Sí, creo que es los sistemas automatizados. Los que cuando uno contesta, dice el nombre de común aparece en Facebook y en qué podemos ayudarte o en qué podemos servirte. Y hay empresas que ponen hasta tres preguntas. Que básicamente hoy es obligación, creo, en Facebook, el poder hacer cuando uno tiene página y pone la opción de en el anuncio que le envíen mensajes directamente al messenger. Son tres preguntas que uno tiene que poner. Por ejemplo, en qué podemos ayudarte o quisiera saber más del producto. Entonces, creo que básicamente eso es. Las respuestas automatizadas. Correcto. Las respuestas automatizadas quedan en la mensajería instantánea, ¿verdad? Como en los chats de Messenger, que es el de Facebook, como en el chat que tiene WhatsApp, que a veces sí tenemos WhatsApp Business, se puede utilizar. O incluso también en conversaciones como, por ejemplo, en Instagram. Y también hay una forma de ponerlo en el sitio web. Hay sitios web que ya tienen como el robotito, vean. Usted solo entra al sitio y de repente se le abre una ventana en el lado inferior derecho de su computadora que le está saliendo como un saludo, digamos. Y le dice que eso como asesor virtual, que eso es lo que me imagino que se referían a Marcela, que ha visto en la página, por ejemplo, de los bancos y en las páginas también de algunas entidades gubernamentales, incluso algunas, algunos blogs informativos, ¿verdad? O sea, que usted solo se mete y le aparece la ventanita y le dice, hasta le dicen un nombre propio. Póngale, póngale por decirle algo, soy Marvin, tu asesor virtual. Y usted se queda como, Marvin, es un robotito, ¿verdad? Pero es que probablemente el ejecutivo realmente se llame así y ha dejado programadas esas respuestas. Y si el cliente, digamos, a altas horas de la noche, está haciendo una gestión en el sitio web y Marvin tiene configuradas las alertas, probablemente le caiga una alerta y Marvin verá si le da o no le da respuesta a esa hora, ¿verdad? Si es muy urgente, hay asesores virtuales que ya de repente empiezan a hablar con uno y ya es el verdadero ser humano, es que está ahí porque le cayó una alerta y entonces ya dejan de ser chatbots y ya pasa usted a hablar con alguien real, ¿verdad? Si no, si la alerta no es atendida, el robotito sigue dando las respuestas predeterminadas o automatizadas, como dice Nayordina, hasta que llega a un punto en donde terminan diciéndole, mire, hasta se le va a resolver el día de mañana. Las respuestas, o sea, cuando ya llegan como a un tope, la respuesta llega a decir, pues bueno, lo vamos a resolver mañana, ¿no? Bien, entonces, para continuar, las conversaciones de marketing son, por ejemplo, interacciones con clientes o clientes potenciales a través de distintos canales, como estos que hemos venido hablando. Para conversar con un prospecto, podemos hacerlo de repente mediante una reunión que esté ya personalizada, una llamada por teléfono, una parte tradicional, hacer ahora videollamadas, también nos permite hacer conversaciones, mediante correos electrónicos, que no es el más recomendado, porque es un poco más tardada la conversación. Y usar estos sistemas de mensajería instantánea, que son el Messenger, el WhatsApp o Telegram, de hecho, ¿verdad? Yo no uso mucho Telegram, pero hay gente que sí usa mucho Telegram y que incluso lo han suscrito por el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, hay gente que le funciona, hay gente que no le llama la atención y hay empresas que no, definitivamente no lo utilizan. Hay estudios recientes en donde dice que los mensajes personalizados se han convertido como la opción favorita de todas las generaciones. Y actualmente, la gran mayoría de personas que tienen acceso como un dispositivo móvil, están como en esa constante comunicación con otro individuo mediante la mensajería instantánea. Más del 50% de las personas ahora prefieren enviar un mensaje a atención al cliente antes que llamar por teléfono. Ahora, hasta para pedir comida, preferimos hacerlas a veces por la app, yo no, pero hay clientes que sí, pero para mí la comida es sagrada. Yo prefiero hablar con alguien que me responda, que me va a venir a dejar mi comida a la hora, ¿verdad? Pero hay gente que sí utiliza esta app para pedir comida, hay gente que prefiere hacer una diligencia bancaria por medio de mensajes, pedidos a domicilio. Bueno, por ejemplo, yo a veces me da pereza estar llamando a las farmacias y prefiero hacerlo por WhatsApp o por la aplicación. Y las bancarias también, fíjense, esas algunas, si no son muy urgentes, yo prefiero hacerlas por Messenger que está esperando o que me manden al IBR. Miren, yo detesto los IBR, ya sabemos que es un IBR. ¿Qué es un IBR? A ver. No, no sé. Daniel sabe eso. No, no sé, explíquenos ahí, licenciada, ¿cuáles son? El IBR es el típico menú insoportable que tienen todos los bancos, las aseguradoras, los call centers, que le mandan al menú, que si quiere hablar con no sé quién, marque uno, si no sé qué, marque dos, si no sé qué, marque tres, no sé cuánto, marque cuatro. Y usted marca el cuatro y le vuelve a salir otro menú, si quiere, no sé qué, marque uno, si quiere, y vuelve hasta que le llega la llamada al que le tiene que llegar, ¿verdad? Y a veces ni siquiera le llega, a veces no era ese, usted oyó mal, se equivocó, o si no, yo le doy la palabra, o si yo le doy la palabra, Daniel, o si no, se cortan. Cuando usted ya está, dije, con el operador, se corta y hay que volver a marcar y otra vez el menú, ¿verdad? Daniel, ¿quería decir algo? Sí, y ahí hasta se acaba, y si uno está hablando de un teléfono de prepago, hasta se acaba el saldo uno, nada menos. Ahora me pasó haciendo una llamada, pidiendo una información, y pues una y otra y otro menú. Entonces ya lo vamos a anotar cuáles son los IBR para evitar los esos. Imagínese, y esos IBR que no son gratuitos, peor aún, ¿verdad? Porque hacen que al cliente, pues gastes de su saldo, como dice Daniel, o minutos, vea, dependiendo cómo es su plan de teléfono. Entonces es como, es tan pedioso, que yo, yo personalmente, por eso es que detesto llamar a los bancos. Porque no soporto que me manden al IBR, y más si siento que es urgente, o si siento que, y miren, hace poco me pasó, el lunes pasado precisamente me pasó con el agrícola. Yo estaba indignada, indignada, porque tres veces traté de hacer esa llamada, y las dos veces, primera se me colgó, y la tercera, y logré hablar con el operador cuando ya le había dado toda la información de lo que quería, y pum, se colgaba, las dos veces. Y a la tercera fue como ya estaba hasta aquí, estaba ya enojada, y tuve que volver a repetir otra vez, y el colmo que ni me resolvieron, me tuve que ir a meter a la sucursal el martes en la mañana. Entonces es una cosa que ya los usuarios, ya no estamos dispuestos a ese tipo de servicio, pero porque ahora nuestro día a día es un poco más acelerado. Yo no digo que antes no, pero cada vez va avanzando más, y es más acelerado, cada vez pasamos más ocupados, sentimos que el día no nos alcanza. Ya necesitamos días de más de 24 horas, yo no sé ustedes, pero yo estoy asustada de cómo va este año de rápido, o sea, estoy a cinco semanas de que termine el ciclo de la universidad, y siento que acabamos de empezar. Entonces yo me asusto, vea, cómo vamos, los tiempos van súper rápido. Entonces los usuarios, ya por eso preferimos a veces hacer muchas cosas en línea, porque no tenemos tiempo. O tal vez lo tenemos, pero sentimos que es una pérdida de tiempo, porque como hoy la mayoría de cosas ya son presenciales, ya otra vez volvió el tráfico exagerado, ya uno pasa más en el carro que en el lugar al que va. Entonces es como lo menos que usted pueda hacer gestiones, que se tenga que mover, usted aprovecha el internet, y aprovecha todo el avance de la tecnología para ahorrar tiempo, ¿verdad? Para ahorrar tiempo, para ahorrar combustible, para ahorrar tantas cosas. Entonces se ha comprobado que más del 50% de los clientes ahora en día prefieren enviar mensajes que estar haciendo llamadas por teléfono o estarse moviendo a hacer una gestión. Este crecimiento en el uso de la mensaje instantánea por las personas ha obligado a los expertos de marketing digital a migrar muchas de sus conversaciones a este medio. Entonces de ahí es donde viene el éxito de los chatbots, mediante los cuales es posible obtener información de una forma, como decía Georgina, automatizada. Entonces casi que ahora es obligación cuando usted tiene su sitio, que usted active estos chatbots de manera que le vayan a hacer funcionar a las respuestas más comunes que usted le da a sus clientes o que usted espera o que usted cree, según cómo ha segmentado sus redes, que son las respuestas que el cliente espera de manera automática. Entonces ese es el éxito de los chatbots. Y por eso es que en el marketing digital eso es lo que se, digamos, eso es lo que se necesita y es lo que se está usando ahora en día. Porque las conversaciones, el marketing conversacional como tal se ha hecho de esa manera y se va a seguir haciendo de esa manera y ya no hay forma que retrocedamos. Entonces esa es como la parte introductoria de este contenido que abarca lo que es el marketing conversacional. Ahora, una estrategia de crecimiento conversacional, lo que debe de ofrecer es lo siguiente. Un mensaje adecuado, porque por eso es que tenemos que conocer bien al cliente para saber cuál es la respuesta inmediata, aunque sea automatizada, que el cliente espera. Si ustedes ahorita, cada uno de ustedes agarra su teléfono o móvil y se mete al Facebook, al Messenger específicamente, a buscar una, digamos, una empresa que ustedes quieran información ahorita, si esta empresa no maneja los chatbots y por el horario ya no le contestan, el día de mañana usted se le olvidó que hizo la consulta y ya no les compró. ¿Me entienden? Entonces ese es el tema de la necesidad de y de lo oportuno que puede ser porque obtenemos respuestas hasta bien noche, pues a veces, ¿verdad? Por ejemplo, acá, creo que aquí fue. Yo me metí sin querer, porque la verdad es que fue sin querer, a una cosa que me salió, como también a veces nos aparece como, usted no se ha fijado que ahora en el Facebook le aparecen como sugerencias de publicidad porque usted se metió a ver algo parecido y después le aparecen como un montón de publicidad de lo mismo. Y usted sin querer va apretando y se mete. Y yo me metí sin querer a una empresa que se llama Coop Store. No sé qué es eso, pero creo que hacen, creo que hacen, quiero ver. Coop Store, creo, no sé si hacen camisas. ¿O qué? Pero ahorita me estoy, ah, pues sí. Hacen como promocionales que creo que me salió porque yo andaba buscando una camisa. Quería mandar a hacer una camisa para una amiga que cumplía años. Y entonces me metí a buscar a mi proveedor, que siempre las hago, pero como la veo mi proveedor como una vez al mes nada más, me apareció este Coop Store. Y aquí me aparece como su logo y todo, que no sé qué tiene que ver el logo con lo que vende, porque el logo es una taza de café. Y el nombre también tiene el nombre, no sé, una tienda de tazas, ¿verdad? Como el nombre en inglés, Coop Store. Entonces es como bien raro, como que solo hicieran tazas, pero realmente hacen playeras, termos y todo el rollo. La cosa es que me metí sin querer y por supuesto me cayó un chatbot que decía, y fíjense aquí es a lo que voy, de una vez me cae, hola Glenn, ¿cómo podemos ayudar? Ese es el primer chat. Entonces, las respuestas, las posibles respuestas automáticas que me da a mí como cliente es, quiero más información sobre un artículo o quiero recomendaciones. Si yo no contesto ninguna de estas dos, en teoría me tendría que salir otra respuesta de ellos, tratando de que yo conteste lo que ellos quieren. ¿Ya? Entonces, si yo le doy, le voy a dar solo por ir probando, quiero más información sobre un artículo, vamos a ver qué me sale. Ahí me sale que el mensaje ya se envió, este chatbot. Entonces, en teoría, por el horario, debería de caerme otro chatbot, pero no me cae nada y eso debería de ser inmediato, ¿saben? Debería de ser inmediato. ¿Qué quiere decir? Que si yo hubiera puesto, mire, quisiera una cotización, igual me hubieran dejado ahí, porque ni siquiera tienen un chatbot para esta respuesta automática que ellos mismos han puesto. Por eso es la importancia de saber qué es lo que voy a poner a la hora de. Por eso es que dice, el mensaje adecuado, a la persona adecuada, con la información correcta, por el canal correspondiente, en el momento justo, y hacerlo siempre, dice. Veamos qué dice, Ana Georgina, y después voy, ay, no, ya no vi la otra mano, no me la bajen. Ana Georgina. Conforme a la segmentación, hoy está ligado hasta WhatsApp y TikTok. Yo le he podido notar que cuando yo, por ejemplo, en WhatsApp, si yo busco, por ejemplo, me sale en Instagram tal cosa de tal producto y me manda directamente a WhatsApp Business, automáticamente después mi segmento me aparece sobre eso en Instagram, sobre eso que busqué y también me he fijado que a veces hablando con una amiga mencionamos ciertas cosas, ciertas palabras y de repente ya en Facebook me aparecen ciertas cosas de lo que yo estaba hablando con ella y no es una vez. Entonces, y en TikTok igual, o sea, como que las Instagram, Facebook, WhatsApp, todo eso como que de verdad nos espían, les digo yo, porque todo va ligado a la segmentación o de lo que uno está hablando. Por ejemplo, en WhatsApp, en Facebook, yo pongo chocolates. Ya 24 horas me aparecen páginas que venden chocolates, que fabrican chocolates, que hasta cafeterías que venden chocolates. creo que de verdad ya tienen como palabras claves que ocupan dentro de un filtro que van ligadas a buscar siempre el mismo segmento de clientes. Y con eso de los chatos que usted decía, a veces le dicen a uno, el horario de atención es de 8 a 5, pero a uno se le olvida de al día siguiente uno más si uno trabaja y si tiene hijos a uno se le olvida. Pero hay empresas como Freun, Freun es de las empresas que como que están bien conectadas a atender por Messenger que si yo escribo, por ejemplo, ahorita me sale que el horario es de 7 a 8, creo, a 9 de la noche, pero al día siguiente está un operador que me pregunta en qué podemos ayudarte. O sea, como que sí tienen ese seguimiento de atrapar al cliente. Correcto. Vamos a ver qué nos dice Jessica Alejandra. Miren cómo es todo, todo como dice Georgina, como que nos espiaran, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, nada más comentar con respecto a los bots. Fíjese que yo trabajo en una empresa gasera. Entonces, y tenemos ese sistema a la hora de que cuando el cliente quiere solicitar su gas por medio de WhatsApp. Entonces, y así como usted nos dice, es un menú, ¿verdad? Inmediatamente el menú, alguien escribe en WhatsApp, inmediatamente el sistema pues tira el menú. Primero, si el cliente quiere hacer una consulta, si quiere solicitar un cilindro, ¿verdad? Si quiere comprar solamente una recarga de gas, si quiere comprar el cilindro completo, entonces va dando todas esas opciones. Igual, cuando, bueno, nosotros prestamos el servicio como call center hasta las, porque trabajan atención al cliente en el call center, ¿verdad? Y el servicio de nosotros es hasta las 6.30 de la tarde. Entonces, después de esa hora si cae un mensaje pues ya al cliente le cae el primero lo del horario, ¿verdad? Indicarle el horario y ya posteriormente pues al día siguiente la persona pues que llega a atender los mensajes igual, ¿verdad? Lo primero que hace es ir a verificar, ¿verdad? Y ver si el cliente aún está interesado en adquirir, ¿verdad? Y igual cuando, digamos, hay clientes que, digamos, está solicitando su cilindro, ¿verdad? Y uno ya atiende el pedido y todo es bien chistoso porque al final el bot sigue tirando el mensaje, ¿verdad? Agradecemos tu preferencia, que pases feliz día y ya la persona pone muchas gracias entonces el bot se vuelve a activar y vuelve a empezar a darle como el menú de qué es lo que quiere, ¿verdad? Y a la gente no, no me escribes que ya no quiero ya pise mi pedido y que no sé qué entonces es bastante ayuda bastante pues la verdad ese sistema de bots Correcto y lo que acaba de decir usted es bien importante porque cuando es en la noche eso de que avisemos, ¿verdad? Los horarios de atención como para que también el cliente no se sienta como ignorado, como yo ahorita que esto nunca me contestó le dije que quiero más información sobre un artículo y ya no me salió otro chatbot otro chatbot podría ser como el que dice Jessica como en estos momentos no tenemos ningún ejecutivo disponible pero en los horarios de atención de mañana a tal hora a tal hora nos estaremos comunicando contigo algo, algo, algo que me diga a mí una información que no me haga sentir ignorada aunque yo como cliente sé que estoy escribiendo una hora que no es oportuna que no es adecuada pero yo porque doy clases de esto pues pero hay gente que le puede importar poco y se sienten ignorados se sienten que no los atienden que no tienen que no está apareciendo la información correcta que por gusto el canal porque nadie lo contesta sienten que no es ese momento justo entonces ahí es donde estas estrategias de crecimiento se van para el suelo porque las empresas no aprovechan que tienen este canal digital digamos no lo no hacen como esos mensajes adecuados vamos a ver que nos dice Rita y Dalia después voy con Jens y Carolina y creo que había levantado la mano no sé si Daniel o Alan pero ya me la bajaron vamos a ver Rita hola licenciada buenas noches buenas noches en cuanto a lo que usted hablaba de que TikTok Instagram y Facebook y Whatsapp están enlazados yo creo que usted debe saber del método AIDA no sé si el teacher nos lo mencionó pero yo ya lo había estudiado anteriormente que el método AIDA es que ese es la ¿cómo se llama? el TikTok que como hace el video y todo hace hace que la gente ponga atención y el Instagram que ponga un interés en el producto el Facebook ya crea un deseo en la persona y luego después el Whatsapp hace un llamado a la acción algo así tengo entendido yo no sé qué dice usted sí el método AIDA es bien ocupado en el tema de marketing y la verdad es que todas las plataformas o las redes sociales incluso podrían incluir todas las letras ¿verdad? del método sin embargo es bastante razonable lo que usted acaba de mencionar porque lo que yo les decía la vez pasada no necesariamente todas las redes nos van a ayudar a que nosotros completemos como ese viaje que queremos en el cliente que es ese tema del proceso de la compra en medio por medio como bien dicho del de de hacerlo en línea el proceso en línea yo pienso yo le voy a ser bien sincera yo TikTok yo no lo ocupo tengo pero fue por curiosidad la verdad que abrí el TikTok como por por curiosidad porque fue en el encierro de la pandemia me parecía algo entretenido encontré contenido gracioso que me daba ocio digamos y me mantenía como hay algo nuevo no estar viendo como la tele lo mismo de siempre ¿verdad? que yo soy yo soy fan de ver las mismas series y repetir los capítulos y todavía me asombro quién es el asesino aunque me lo pueda de memoria pero la verdad es que la herramienta fue como en su momento para la gente de mi edad divertida ¿verdad? divertida algo nuevo y eso sin embargo yo en ese momento no le veía como una herramienta que pudiera funcionar como para hacer ventas o comercializar algo o para hacer marketing en ese momento ahora en el avance que ha tenido la red sí hay muchas empresas que lo han aprovechado lo han sabido aprovechar porque ya identificaron que dentro de la red pueden encontrar un segmento que les puede ver por ese lado ¿verdad? ver por ese lado yo creo que todas las redes sociales tienen sus bondades tienen sus bondades y solo es de saberlas aprovechar y saber cuál es la más adecuada para mi negocio o para mi trabajo como le digo casi no uso yo para para el tema de marketing no ubico mucho a TikTok pero porque yo no lo uso pero sí conozco gente que me ha comentado que ha encontrado buen contenido por ejemplo mi cuñada me dice que ella al principio también lo tomó como ocio yo le llevaré dos añitos a mi cuñada así que somos de la misma generación pero después me comentó ella le gusta mucho ese tema de los protocolos las etiquetas a ver como ese tipo de videos que le enseñan como usar los cubiertos como montar una mesa elegante bla bla y ella me contó que encontró un TikToker que hace ese tipo de contenido en esa red y que de hecho vende como sus cursos de aprendizaje de formación en esa área que es la fuerte de él y que encontró ese tipo de contenido entonces cuando mi cuñada me contó yo dije ah bueno entonces hay gente que le está dando un uso digamos laboral por decirlo así a esta herramienta y así le puedo contar como varias anécdotas que he encontrado entonces por ese digamos que esta persona logra vender sus cursos de formación en esa área por medio de este TikTok entonces al final probablemente como ella identificó que dentro de esta plataforma puede encontrar segmento ha logrado hacer negocios por ahí verdad a mí quizás no me funcionaría a mí pero fíjense que en la empresa que yo trabajo en el día aquí tengo el nombre en esta empresa trabajo en las tardes los jueves y los martes en las mañanas y fíjense de que ellos tienen TikTok y lo ocupan un montón porque como el público que nosotros atendemos son jóvenes lo están ocupando para vender por ahí los servicios de la empresa nosotros somos una empresa como inglés corporativo pero se llama así verdad entonces es para jóvenes que son de bajos recursos y entonces se han ido a esa plataforma porque hay mucho joven que tiene TikTok entonces por ahí hacen como promoción para informar cuando ganan carreras para poder beneficiar a jóvenes que no pueden ir a la U y que necesitan un financiamiento para estudiar entonces a la empresa le ha funcionado tener TikTok entonces comercializan por ahí estas carreras que ISAFOR le ha dado entonces es como encontrar realmente qué plataforma es la que a mí me funciona como tal y ahí podríamos decir Rita que esta empresa que estoy poniendo de ejemplo ha logrado que el método AIDA se aplique en una sola plataforma verdad porque ha logrado como captar esa atención ver que ahí tienen un público que puede tener interés en el en el en lo que vendemos que son las carreras y lograr pues llegar como a esa parte del del deseo del cliente de la decisión de compra y lograr hacer el negocio al final lograr tener como ese alcance y lograr hacer que se termine la acción de que sería en este caso inscribirse en la carrera y participar en el programa bueno entonces ha funcionado y eso que le voy a decir algo la empresa maneja redes sociales como facebook por ejemplo la maneja pero en el facebook ya no tiene el alcance que desea por lo menos no en el programa de jóvenes lo ha tenido más por medio del entonces que pasa que la empresa también tiene programas para gente adulta entonces el facebook le está funcionando pero para el otro programa que es el que se llama http que es para gente desde los 16 años hasta sin límite no hay un tope de edad mientras esté lúcido y sepa leer y escribir puede ser un anciano de 90 años de 100 años si todavía está con sus facultades normales y podría ir a recibir un curso de formación ya sea de pastelería de piñatería carpintería hay de hay de de manualidades bueno hay una infinidad de cursos que son para gente adulta que a estas personas si se les llega por medio de facebook a algunos porque hay otra gran mayoría de gente adulta que ni por facebook ni por tiktok y ahí es donde nosotros seguimos usando los métodos tradicionales que es volantear por los aledaños del centro de formación hacer perifoneo porque estamos ubicados en el centro de san salvador por el centro histórico entonces cuando hay cursos disponibles a iniciar se saca a hacer la promoción normal y se pone en grande este como se llama parlante y está una una pauta una cuña que le está dando duro todo el día para que la gente que va pasando como ustedes saben que en el centro de san salvador camina un montón de gente todo el día entonces están oyendo esa cuña y también hay gente que se dedica a andar pegando afiches en diferentes alcaldías en diferentes ONG en diferentes centros comerciales que permiten en algunas escuelas en iglesias y todo porque no podemos dejar la parte tradicional porque buscan nuevamente repito gente más adulta y además de bajos recursos ¿verdad? quería agregar otra cosa Rita no solamente yo le deje un mensaje en privado a usted pero eso después lo trato con usted gracias ¿a dónde? en el WhatsApp por la plataforma ¿aquí? ¿sí? ah de veras no he visto no me ha caído usted hoy no he visto ah es que lo tenía tapado perdón ah ah ok ¿qué dice aquí? Alan cuando sale muchas veces tiene que esperar que un asesor le tome la llamada y ahí lo tienen en espera correcto ajá correcto todos los comentarios hay que leerlos son todos aquí aquí estaba la respuesta de los chatbots ok del http le gustaría saber de este programa Rita es que casi se le oye entrecortado así la escuché ah es que le vi su mensaje que dice me gustaría que hablemos de ese punto del http del programa sí del http pero es que es algo que quiero tratar ¿dónde están ubicados ustedes? ah bueno hay varias empresas que lo hacen Rita pero en la que yo le digo está en el centro de San Salvador en el centro histórico en frente de donde están construyendo la biblioteca ¿ya sé a dónde? un edificio azul ahí está se llama a regañar porque está haciendo promoción de otra empresa son diferentes programas los que ven aquí son otros y allá son otros este aquí en este está dentro de los formación continua somos aquí y allá es el hábil técnico permanente se llama el http y está la empresa centro que es con el yo trabajo con el de empresa centro que es el de jóvenes pero la verdad es que varios centros de formación tienen sus bondades porque tienen sus diferentes como familia y categoría entonces miren ahora en día el que no estudia es porque no quiere porque la verdad es que hay una infinidad de apoyo por parte de Insafor para diferentes categorías de públicos entonces es nada más como informarse ¿verdad? seguir las redes sociales de estas academias y de estos centros de formación que brindan estos servicios y ahí usted se entera de todo yo también trabajo con otra empresa que está allá en Sonsonate que me voy a ahorrar el nombre porque me pueden regañar pero es bien conocida hasta tiene un canal aquí en San Salvador ya saben de cuál estoy hablando pues ahí también doy clases virtuales pero es otro tipo de programa más orientado a gente que trabaja en call center entonces es como y este tipo de empresa cada quien tiene como su red social que les ayuda a llegar a estos públicos por ejemplo esta que les estoy diciendo de Sonsonate maneja su Facebook pero de una manera impresionante le llega a un público extremadamente que usted dice yo he tenido alumnos que están allá en Morazán por decirle un ejemplo o sea doy cursos virtuales con ellos y así como tengo gente de Sonsonate también tengo en el mismo grupo pues en Salvador de Morazán de San Miguel de La Unión de allá en Aguizalco de Izalco de Cerro Verde o sea de verdad en un solo grupo tener tanta gente de todo el país conectada al mismo tiempo se dice en realidad este tipo de cursos virtuales ha logrado que se llegue a todos estos rincones que a lo mejor lo presencial lo dificulta un poco pero no es solo el canal por el medio del cual se vende el servicio sino la red informativa que hizo que desde Sonsonate esta información llegara a todas las esquinas y puntos que usted ni se imagina del país bueno una vez tuve gente que era de Bélgica que son salvadoreños que vivían allá y como sus documentos estaban en orden y fue en la pandemia y por eso no se habían podido regresar los han dejado que lleven el curso porque tenía su du y su nita en orden y era virtual todo y los dejaron y la gente en Bélgica recibiendo clases aquí en El Salvador entonces es lo que les digo pero porque le llegaron hasta allá a Bélgica porque las redes sociales la tienen bien alimentada con buen contenido y un montón de seguidores de salvadoreños verdad que viven aquí y fuera del país entonces eso es bueno porque tenemos como bien posicionada también la red social que también eso es importante para manejar bien la parte del marketing ah vaya ahí les voy a mandar la información ahí por chat escríbanme para mandárselas ahorita todavía no me han programado pero con gusto si doy doy cuatro de ese tipo ahí en la otra empresa bien seguimos acá vamos con la parte de las cinco claves también del marketing conversacional ahí está ahí se las estoy poniendo en pantalla miren entonces el marketing conversacional fíjense que se caracteriza por ser como instantáneo personalizado interactivo también es como digamos contextual podría ser y qué significa todo esto entonces vaya cuando hablamos por ejemplo de la parte de interacción en tiempo real en digamos que nosotros estamos como en un mundo súper nosotros nos gustan las cosas como inmediatas somos bien obsesivos con el tema de la inmediatez entonces los usuarios esperamos que estemos que realmente esté siempre activo o sea que esto esté siempre activo que la información que alguien siempre esté dispuesto a ayudarnos entonces en ese contexto el marketing conversacional nos ayuda a conectarnos de manera espontánea con los clientes sea el horario que sea utilizando también esto de los chatbots y plataformas de mensaje instantáneo y por eso es importante lo que acabamos de ver en la lámina anterior en un momento oportuno el mensaje adecuado etc cuando habla por ejemplo otra otra clave es la la escalabilidad personalizada acá la escalabilidad del marketing conversacional digamos que se basa en la versatilidad de los chatbots y las plataformas de mensajería para gestionar como esas múltiples interacciones a la vez pero haciéndolo de una manera que sea personalizada una sola persona puede estar como en contacto con distintos clientes apoyándose digamos en la parte de la automatización y también en la inteligencia artificial para que la atención parezca siempre uno a uno o sea una persona real como otra persona vaya por ejemplo fíjense que mi hermanita yo le digo hermanita porque le llevo como 15 años mi hermanita ya una joven adulta digamos y ella trabaja en una aseguradora que no es de acá del país entonces por ende todo es home office desde que la contrataron y ellos tienen como su o sea su matriz es como acá permítanme su matriz es como acá y me fría perdónenme que se me metió el perrito y se me fue para el jardín entonces su matriz es como aquí en El Salvador pero sus asegurados o sea sus clientes son de otro país Estados Unidos entonces ella toda la parte de atención es como bien como bien así como artificial le voy a decir la palabra artificial entonces cuando ella da asistencia la da casi casi que todas la da por chats y ella me cuenta a mí que pasa súper ocupada porque a veces está hablando hasta con 10 clientes a los que le está dando asistencia y sólo si la asistencia es muy 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 grave o sea que no se puede resolver por chats o que ya topó con el cliente y el cliente no le entiende entonces hace un enlace con llamada teléfono entonces este tipo de operadores son entrenados para poder tener como esa parte controlada y no perder el uno a uno que es el que busca entonces es por eso que se llama así marketing conversacional porque siempre va a haber una conversación con el cliente ¿verdad? entonces de ahí viene como ese foco en el compromiso aquí en esta parte la interacción uno a uno y en tiempo real permite evaluar rápidamente el interés de los prospectos y allanar su recorrido hasta la compra por eso es que en el marketing conversacional se habla como de los de la parte de la conversación cualificada en leads es decir personas que están listas para entrar en contacto con un representante y evaluar si la solución ofrecida es la adecuada para ellos entonces esto se puede se conoce también como en inglés se llama conversation quality leads que es como en SQL así le llama SQL y se caracteriza como por saltarse como varias de las etapas por lo que pasa un lead tradicional como llenar de repente un formulario recibir mails de nutrición o de información que le nutra o agendar una llamada entonces hay que lograr este foco en el compromiso pero para que el cliente realmente no pierda el interés entonces que realmente seamos rápidos para lograr el interés en ese prospecto y que logremos que el recorrido de compra de este cliente sea agradable porque si no el cliente después no se compromete el cliente no tiene después como ese engagement de nuestra marca de ahí viene la parte de la ubicuidad simplificada aquí digamos que el marketing conversacional se caracteriza por ser como multicanal o sea la idea es hablar con las personas en los lugares y las plataformas que ellas prefieran cuando lo prefieran entonces ya sea en un sitio web en un facebook en un whatsapp la idea es como poder mantener múltiples conversaciones de uno a uno en distintos lugares pero integrando la información de un solo lugar que es lo que les digo que le pasa en el trabajo a mi hermana ella está en un solo lugar pero está hablando como con 10 clientes uno a uno de diferentes lugares de los Estados Unidos de ahí otra parte otra clave es todo en un solo contexto las conversaciones con los clientes no se dan en el vacío o sea se desarrolla en un contexto y se enriquecen a medida que vamos recolectando más información de las personas o sea en ese sentido uno de los pilares del marketing conversacional tiene que ver con la posibilidad de comprender a las personas con las que interactuamos a partir de su comportamiento en línea y su preferencia de navegación o sea qué páginas de nuestro sitio navegó más o qué recursos descargó más por eso es que es tan importante que nosotros tengamos como el conocimiento previo de lo que realmente nuestro cliente prefiere para que nosotros podamos estar en el contexto de lo que el cliente busca y que yo pueda por supuesto darle como la solución oportuna y en el momento correcto entonces ahí vamos a cerrar con la siguiente lámina por temas de tiempo nos vamos a quedar en la que sigue que es el ataque de los bots aquí en esta parte ya se la también que no la lo voy a mover aquí en esta parte el marketing conversacional digamos que no se limita a los chatbots pero estos son como una pieza súper importante y bien importante dentro de la estrategia pero qué es realmente un chatbot entonces aquí es donde ya vamos a ver un chatbot decimos que es un agente interactivo en la parte de la definición correcta es un agente interactivo online que hace o que atiende consultas digamos basándose en un set de respuestas predefinidas o como inteligencia artificial entonces antes se utilizaban como para soporte pero desde hace unos añitos ya ha crecido su implementación en el área de atención y por eso es que aquí es donde lo que decía creo que Juan Georgina o sea ya es obligación usted abre una página que va a ser de un negocio un emprendimiento o que una empresa o equis y le va a obligar a que se emmente antes era como opcional le va a obligar a que se emmente y por ende le va a obligar a que usted tenga este digamos servicio le vamos a llamar o como le llamamos Ana Marcela a ver usted que se dedica a esto usted sí actualmente se está dedicando a esto en práctica la palabra obliga estaría bien usada para usted o lo podemos dejar como un requisito fundamental para segmentar para cuando abrimos una página en Facebook por ejemplo obliga a segmentar y obliga a que tengamos este servicio de los chatbots sí es importante por un montón de cuestiones más que todo por la por el tema geográfico tal vez porque a veces te pregunta gente que no es de tu zona y me pasó con una pauta hace un poco tiempo y yo había seleccionado un rango de distancia del lugar muy amplia o sea y había gente que no escribía de bien lejos pues o sea y hasta ahorita pusimos otra que está como más cerca y nos ha ido súper bien súper bien porque el índice de respuesta ha sido mejor la gente de aquí cerca nos contacta y todo más que todo para lo del spa porque lo de los talos ese es de donde sea pues buscan si se van a quedar acá buscan que esté cerca de donde ellos van a estar pero si es súper importante la segmentación ajá en el en el en el caso de por ejemplo por ejemplo hay en el marketing en marketing digital nosotros vimos como la parte de el tema de todos esos anuncios que a veces programamos cuando vamos a hacer publicidad y ahí también en esa parte eh es importante lo que dice por ejemplo una Marcela el tema de la segmentación es precisamente para que le llegue al público correcto ¿verdad? y por ende eh si vamos a activar el tema de los messenger ¿verdad? o de los chat instantáneos es importante que nosotros tengamos eh también la parte de las respuestas en el chat o sea los chat correctos porque eso es lo que nos ayuda también imagínense logramos llegar al segmento adecuado pero obviamente ¿verdad? tenemos clientes con los que no logramos eh hablar en el día que es lo que decía la vez pasada ah no pero Ana Georgina dijo eso en el otro curso de marketing digital y con eso me ir cerrando que ella me decía que mire yo pago mis pautas y creo que todavía está por aquí pero que no lograba hacer como match en el día y algo así vean Ana Georgina no me recuerdo pero que en el día era y yo le decía tiene que usted detectar como en qué momento del día es como el más adecuado para que usted pueda poner sus anuncios entonces porque el tema era de que eh eh había que como identificar a qué horas era como más conveniente porque ella lo ponía en la mañana por decirle algo lo ponía pero no ponía horario y aparecía en la mañana y tal vez la gente en la mañana pues no está en el Facebook o por lo menos no sus clientes y entonces no le funcionaba porque ella sentía que sus clientes solo veían los anuncios de la noche que tenían tiempo de como bueno por fin voy a poder ver mi Facebook y eh pero sus pautas habían salido de la mañana y entonces ahí se complicaba un poco pero mañana vamos a seguir con este tema ¿Quién sí quiere agregar algo? hola buenas noches Silly este fíjense que hablando de esa parte de la efectividad ¿verdad? de las redes sociales en la empresa donde nosotros trabajamos pues se manejan prácticamente todas las redes sociales bueno pero eh incluso siempre han salido en los correos de la zona de cada de cada agencia ¿verdad? para ver si funciona y la verdad es que se ha visto que los correos no no son muy productivos se optó por por una página eh normalmente por aquí en Son Sonate la página de noticias una muy conocida que es la grupera y si tiene bastante efectividad quizás porque toda la gente hoy la noticia ya no es bueno ya no es impresa ¿verdad? ya nadie compra el diario ya nadie compra la prensa hoy todo el mundo digital entonces increíblemente se ha visto se ha visto la mejoría porque la mayor parte y usted donde donde escuchó de nosotros yo lo vi en la noticia o yo lo vi en tal página entonces siempre es de buscar la manera ¿verdad? de cuál es la más efectiva correcto fíjense que justo ahora yo en la U les decía a mis estudiantes estamos viendo en uno de los contenidos salió el tema de cuáles eran las funciones de un trade marketing y les empecé a explicar y todo eso entonces yo les digo a ellos miren yo sé que ustedes ya no compran el periódico pero hay que seguir los periódicos digitales aunque sea para poder conocer un poco de los clasificados laborales para ver esa parte de qué es lo que piden ahora las empresas para un mercadólogo para un trade marketing para un asistente en mercadotecnia porque eso es lo que están estudiando ellos ¿verdad? en este caso la licenciatura y que nosotros podamos como informarnos les decía yo de qué es lo que realmente ahora buscan las empresas porque estamos en estos alumnos en particular son de tercero y la verdad es que como yo en mis tiempos siempre estudié y trabajé a mí me asombra que la mayoría de mis estudiantes de tercero y cuarto año ni trabajan entonces yo digo de verdad deberíamos de buscar algo en la práctica porque cuando salgan de licenciados no van a tener nada de experiencia pues ya nadie lo están esperando como que ay qué bueno ya se graduó venga le voy a dar la gerencia vea no es así vea entonces por ese lado es como también el tema de cómo se ha perdido el marketing tradicional y sin embargo saber que nunca va a desaparecer entonces como ahí es donde las empresas se han tenido que reinventar para llegar como a estos públicos verdad con diferentes herramientas pero vamos a continuar mañana nos hemos quedado en el ataque de los chatbots y ahí vamos a ir finalizando el contenido les agradezco por la puntualidad hoy si tuvimos bastante asistencia nos vemos mañana siempre a las 8 pasen feliz noche y feliz inicio de semana se cuidan descansen nos vemos mañana buenas noches igual feliz noche se cuidan gracias 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 Gracias.